Me cuentan una anécdota de un pastor que se preparó tres semanas para predicar un sermón que dice este se iba a conmover a toda la congregación y llega, era un día de verano y las ventanas de la iglesia estaban abiertas y el recinto estaba lleno de gentes y él saca sus apuntes, los pone aquí y de repente entra un ventarrón y se lleva sus apuntes conste que yo sí tengo apuntes, pero en esa ocasión el pastor dice hasta ahorita el señor o yo sabíamos de qué voy a predicar pero aquí ahorita nada más él sabe, ya los apuntes se habían ido comenzaba diciendo que no hay mejor modelo para desarrollar un carácter correcto y preciso y necesario para tener éxito espiritual en la vida que el modelo que tenemos en el señor Jesús, estamos de acuerdo podemos escoger ser igual a no sé quién o igual a no sé cuánto, pero llegar a ser realmente en el sentido mejor de la palabra tener un carácter debidamente desarrollado es no tomando ningún otro modelo más que lo que el señor Jesús nos modeló y particularmente no lo modeló durante toda la trayectoria del tiempo que él pasó aquí con nosotros por supuesto que podemos también percibir y conocer el carácter de Dios y de Jesús mismo cuando leemos la Biblia porque ahí está completamente descrito y está completamente definido cuáles son las metas que nosotros nos debemos poner por delante en esto que llamamos el desarrollo del carácter y podemos ver en el señor Jesús su fe, su perseverancia, su generosidad podemos ver todas las formas en donde él manejaba su inteligencia él es nuestro modelo, no es cierto si tenemos alguna pregunta, por ejemplo, qué es lo que me falta, a dónde tenemos que ver a la palabra de Dios pero buscando al modelo que es Jesús obvio que es Dios pero Jesús es Dios, así que estoy hablando prácticamente de la misma persona el carácter de Dios se manifestó en cuerpo a través del señor Jesús ante sus discípulos y ante toda la gente con quienes él convivió y todos estos aspectos pueden relacionarse con su deidad pero hay unos que están más a nuestro alcance el carácter, las características de Dios como Dios omnipotente, omnisciente y todos sus atributos muchos de esos atributos están fuera de nuestro alcance, no es cierto no podemos ser omniscientes, no podemos ser omnipotentes hay atributos que son específicos de Dios pero hay atributos de Dios, de Jesús, descritos en la Biblia que pueden bien servirnos de modelo ahora, aunque sabemos que Dios es misericordioso y que nos ama entrañablemente Jesús tuvo una percepción muy especial en cuanto a identificar entre aquellos que estaban cerca de él cuáles eran sus máximas necesidades y podemos ver las siguientes hay una lista de cualidades del señor Jesús pero la pregunta que yo planteo aquí y esto es algo que individualmente podemos contestarnos ¿qué piensas? cuando piensas en Jesús ¿cómo te lo imaginas? ¿cómo? no tenemos ningún retrato más allá de lo que nos describen los evangelios no tenemos más información pero ¿cómo te lo imaginas tú? a ver Alejandro ¿cómo te imaginas tú a Jesús? por amigo y dime por qué porque un buen amigo es aquel que te escucha que te aconseja ¿no? y qué mejor consejo que mi mayor líder que es Jesús ¿tú cómo te imaginas tú a Jesús? ¿tú cómo te imaginas a Jesús? misericordioso porque tuvo misericordia por todos nosotros ¿al grado de? al grado de morir por nosotros el máximo la máxima demostración del amor de Dios de su misericordia es que lo llevó a morir a la cruz ¿tenía obligación de morir en la cruz? no por amor a nosotros por amor a sus hijos simplemente porque quiso amarnos y nos amó y dice que no hay mayor amor que este que el que ponga su vida por alguien más y fíjense él puso su vida por toda la humanidad no nada más por un amigo no nada más por sus familiares no, no, no dice 1 Juan 2.2 que él es es la propiciación no solamente de nuestro pecado sino el pecado de toda la humanidad eso fue lo que lo llevó a la cruz porque sabía Jesús perfectamente todo lo que Adán había provocado y vino buscando para toda la humanidad resolver esa situación de pecado y veíamos el domingo el pasaje de Juan en el primer capítulo y ahí nos dice la palabra de Dios que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron y qué triste es que aún hoy en día y me atrevo a decir que aún dentro de la iglesia hablando mundialmente hay gente que asisten a la iglesia pero que no están buscando el modelo de Jesús yo te puedo enumerar miles de motivaciones que pudieran tener pero no siempre es vengo para tener una relación íntima con él de tal manera que por la cercanía de mi amistad con él se me pegue algo de él y así es como va a desarrollarse tu carácter estando cercano al Señor Jesús estando buscando un nivel lo más íntimo posible de una relación con él y Jorge no puede haber una relación más íntima que el Señor Jesús viviendo dentro de ti no nada más contigo sino adentro de ti pero parte de la situación es que necesitamos aprender a percibir su presencia para aprovecharla al máximo ¿cómo es eso? ¿cómo crees que puedes desarrollar una relación más íntima con Jesús? conociéndolo a través de la palabra y una convivencia constante con él hace muchos siglos un tal era un monje por cierto llamado Lorenzo y él tenía una costumbre de orar a todas horas y estaba y era de esos que les tocaban las tareas físicas en el monasterio y muchas veces le tocaba barrer el piso o lavar los platos o vete a saber qué tantas tareas le asignaban porque pensaban que estaba medio tocado y pensaban que estaba medio tocado porque mientras hacía sus tareas estaba platicando y lo guían balbucear y ya se le brincó la canica pero lo que hacía era platicar con el Señor ya mucho más tarde ya casi al final de su vida hubo alguien que vino a entrevistarlo y descubrió cuál fue la verdadera motivación de su plática de su continua balbuceo que a veces no se entendía lo que estaba diciendo pero el Señor sí lo entendía y era una oración yo me lo imagino a un dormido orando al Señor tal era la comunión que él había logrado y si acaso llegan a bajar del internet este libro que deja registrada la entrevista que tuvieron con este Lorenzo se llamó se llama el libro en español practicando la presencia de Dios y él hacía una práctica una disciplina de su vida estar buscando conscientemente percibir la presencia del Señor en él y por eso podía platicar con él y escuchar lo que le contestaba y volver a mencionar algo y estar en esa conversación continua con él podemos ver la que sigue características sobresalientes ya mencionabas la misericordia la compasión que quiere decir ser compasivo si alguien es compasivo a que nos referimos cuando alguien es compasivo acepta entiende se pone en el lugar los zapatos del otro desarrolla una pasión por su amigo por su compañero o sea está atento a su necesidad está dispuesto a satisfacer hasta donde puede aquella necesidad que descubre es teniendo compasión o sea está apasionadamente comprometido con su compañero con su amigo y luego dice la palabra de Dios que él mismo declaró yo no vengo a ser servido sino para servir su vida fue una vida continua de servicio de entrega a cumplir la tarea por la cual había venido por el motivo de la encarnación era cumplir esa tarea en el cumplimiento de los tiempos vino hizo todo lo necesario para que al final de este tiempo hiciera lo que tenía que hacer hasta el momento en que pudo declarar consumado es en tus manos encomiendo mi espíritu o sea no dejó las tareas a medias vino a servir vino a poner su vida por otros vino a demostrar cómo se debe vivir vino a demostrar cómo se debe creer vino a demostrarnos todas las características la característica del perdón si pastor no toma en cuenta nuestros pecados siempre nos está perdonando paso a paso lo que hacemos la cruz sí en la cruz pagó por todos sí es o sea el perdón puede decir que es el perdón encarnado en Jesús no o sea cuántas veces no lo ofendieron cuántas veces no lo menospreciaron cuántas veces no lo lastimaron hasta que llegó precisamente a hacer golpe no nos podemos imaginar o comenzar imaginar el grado del sufrimiento que Jesús tuvo desde que nació y yo creo que desde antes de nacer ya estaba padeciendo imagínense un recién nacido que estaba consciente porque era Dios aunque estaba recién nacido no dejaba de ser Dios estaba consciente de que tenía que huir de donde había nacido a otro país extranjero para escaparse con la vida y no podía dejar que lo mataran porque venía a cumplir un propósito de entregar su vida no que se la tomaran sino que él iba a entregar su vida voluntariamente dijo en la cruz perdón a los señor porque no saben lo que hacen hasta eso reconoció no lo pueden culpar no les puedo dejar de majaderías por todo lo que me están haciendo no perdónalos sé que me voy a morir sé que voy a acabar derramando mi sangre pero perdónalos sería compasivo sería perdonador claro que sí y se acuerdan cuando las mamás les trajeron a los niños a presentarle los niños al señor jesús yo tengo una particularidad de los doce años en adelante me es relativamente fácil relacionarme digo fácil en el buen sentido de la palabra relacionarme con con las personas pero no me pongan a cuidar un niño todo el carácter de Cristo se me esfuma cuando me ponen pero él manejó todo con gentileza dejaba a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es el reino de los cielos que me vengan a sacar más canas para que vengan gentil gentileza y será paciente el señor ha sido paciente contigo totalmente pues el señor es paciente simplemente porque la carne nos gana tantas veces sin embargo él es paciente y espera porque sabe que que con su fuerza verdad vamos a a lograr voltear e ir ir cada día esforzando a través de la fortaleza que nos da de del que se desarrolla en nosotros para hacer a su imagen y semejanza como él lo dijo en su palabra amén que extraordinario y sería el señor jesús un cobarde o tendría valor más de lo que nos podemos imaginar no es cierto él sabía por dónde iba a pasar inclusive le dijo a Dios que sea tu voluntad no la mía si puede pasar de mí esta copa que pase pero no vengo a hacer mi voluntad vengo a hacer la tuya y tuvo el valor de sostenerse tuvo el valor de saber a qué venía y a cumplir lo que venía a hacer y lo llevó a cabo y aún a sabiendas que habría muchos aún después de su muerte y resurrección que no lo tomarían en cuenta qué triste ¿verdad? cuando hemos batallado con alguien y le hemos predicado y le hemos compartido el evangelio hemos orado por él y hemos insistido y hemos pedido Señor ábrele a este mente cató el entendimiento ¿cuántas veces has sentido frustrada por que predicas y no te hacen caso? varias veces pastor un montón muchas veces porque uno quisiera que escuchara pero recordando que yo también fui así digo bueno Señor es que se está desarrollando el carácter de Cristo en ti y la palabra nos dice que él venía porque no quería que nadie se perdiera sino que todos procedieran al arrepentimiento tristemente millones de personas a través de la historia le han dado la espalda pero Leo ¿cuántos años llevo de conocerte? ¿cuántos años de conocerme? 20 años casi 21 años casi ¿no? y siempre me has dado el ejemplo de una persona que está atento al Señor y sabes que eso me me llena me satisface porque cada uno que no deja pendiente al Señor a un lado no solamente complace a los que estamos dirigiendo la iglesia sino le complace a Dios amén y verdad que hay una bendición cuando enderezamos la vida claro que la hay claro que sí y cómo nos sentimos mejor 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 que antes del fin para bien para mejorar todo ¿por qué? porque Dios nos ama y lo que va forjando en nosotros a veces nos cuesta trabajo ¿no es cierto? ¿cuántas veces yo le he dicho al Señor Señor no me quites este coraje todavía déjame disfrutarlo un ratito más me acuerdo una vez pasaba yo enfrente de la casa de una persona que me había afectado muchísimo muchísimo económicamente y cuando pasaba enfrente de su casa yendo rumbo a la mía Señor que se queme su casa Señor que se queme su casa y un día el Señor me dice ¿sabes qué? acuérdate que tu casa tiene techos de madera y la de él es de material así que si una se va a quemar va a ser la tuya no la de él pero ¿cuántas veces no hacemos ese tipo de berrinches no es cierto? y queremos tener las características de Jesús pero le decimos espérate un ratito podemos ver la siguiente y no se trata léelo conmigo no se trata de esforzarnos para cambiar nuestra forma de ser mira te voy a decir una cosa por más que te esfuerces vas a volver al mismo patrón ¿sí? porque no es tu esfuerzo lo que cuenta y no se trata de estarnos sintiendo frustrados cada rato cuando no logramos aquello que decimos que estamos esforzándonos para lograr sabiendo lo que le agrada a Dios ¿cómo te sientes tú cuando te das cuenta de que has hecho algo que no le agrada a Dios culpable condenado miserable y no andas en paz incómodo y sabes que depende de ti escoger cómo te sientes si bien o miserable porque podemos escoger nada más aquellas cosas que sí agradan a Dios ahora no es fácil no lo podemos hacer con nuestro esfuerzo no podemos ganarle puntos como dice ahí para agradar a Dios no se trata de ganar puntos se trata de desarrollar el carácter de Jesús en nosotros porque el mérito jamás será nuestro el poder de quienes de él la capacidad de quienes por más que patallemos y pataliemos y ahora sí me voy a portar bien al rato ya estamos miserables otra vez porque lo que pretendemos hacer con nuestro esfuerzo y no va por ahí porque no se trata de cambiarnos a nosotros mismos podemos verla que sí solo nos queda decir dilo conmigo pero tú en mí sí puedes me someto a que nos sometemos a cualquier cosa que él quiera hacer dentro de su voluntad particularmente aquellas cosas que están fuera de mi alcance fuera de mi capacidad aún fuera de mi deseo no es cierto pero él que es todo compasión todo misericordia todo amor toda paciencia todo eso es de él y él desea desarrollarlo en ti él desea desarrollarlo en cada uno de nosotros y por eso estamos aquí y les felicito a los que sí vinieron hoy estamos en esta en esta tarea no de cumplir un esfuerzo nuestro sino de cumplir la voluntad de Dios en nosotros y entonces vamos a poder ser compasivos vamos a poder responder ante la necesidad de otros vamos a ser buenos siervos y no nada más en la iglesia sino en la familia allá en la calle vamos a tener un poder tener y desarrollar un amor genuino vamos a poder ser perdonadores vamos a poder vivir con un compromiso de siempre ser dejar manifestar la gentileza no hacerle daño a la gente no hablar mal de la gente no vivir con envidias o competencias todos vamos a la misma dirección y hermanos si tú ya entregaste al Señor tu vida todos vamos a llegar allá no se trata de estar jugando competencias saber quién llega primero cada quien va a llegar a su tiempo y va a llegar completito porque como dijo Pablo estando persuadido de esto que el que comenzó en ti la buena obra la va a terminar no te va a dejar a medias ¿por qué? porque él ya te compró por precio el precio de su sangre no fue cualquier cosa y unido al derramamiento de su sangre fue todo el sufrimiento los golpes los escupitajos las llagas que tanto ni siquiera lo podemos imaginar pero él lo hizo por ti él quiere perfeccionar tu carácter y cuando tú le dices Señor yo no puedo pero tú en mí si puedes que no sea nada más de equipo afuera que sea con una actitud de sometimiento y aún sabiendo que nos va a costar algo a lo mejor es dejar de usar ciertas palabras que no convienen que ofenden a Dios a lo mejor es cambiar determinada cosa que no puedes cambiar tú pero él en ti sí la cambia a lo mejor es dejar ciertas amistades que no te convienen creo que aquí no hay muchos solteros pero ¿qué dice la palabra? no os juntéis en yugo desigual ¿y cuántos jóvenes y personas de repente los vemos uniéndose en yugo desigual por no decir otra cosa tristemente ¿y cuál es el resultado? ojalá fuera que la persona que ella se convirtiera y se entregara al Señor y ya iba a ser igual no desigual pero lo que generalmente sucede y no nada más en el sentido del matrimonio con las amistades ¿sí? hay gente que vive doble vida una vida mientras está aquí en la iglesia y luego se va al trabajo o se va a su vecindario y es otra vida completamente lo único que eso me dice es que realmente viene pero no se ha entregado al Señor porque el Señor transforma el Señor desarrolla su carácter en aquella persona que se somete que se deja por eso le decimos yo no puedo Señor pero me someto aunque me duela soltar esto dame la fortaleza para poderlo hacer aunque me moleste cortar con aquello dame el convencimiento para hacerlo en tu nombre y tú no lo vas a hacer solo Él lo va a hacer en ti ¿lo hará? claro que sí mírenme aquí estoy yo y todavía no termina conmigo de repente se me brinca la chispa no crean no debiera pero el Señor todavía está orando y si tú entregaste tu vida a Cristo el Señor está orando en ti déjalo sometete podría platicarles cada anécdota ¿podemos ver la que sigue? lee conmigo Romanos 7 15 al 17 dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino aquello que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena porque me doy cuenta que infringí la ley me siento miserable ¿no es cierto? quiere decir que aquello que me prohibían me convenía no meterme allí compruebo que la ley es buena y la clave que yo quiero enfatizar en esta noche es lo que sigue dice de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y alguien me preguntó pues que no nos perdonó ya los pecados que no derramó su sangre en la cruz para la expiación del pecado de toda la humanidad hermano el pecado tanto el que le damos de Adán como los que cometimos nosotros ya han sido perdonados tu espíritu ya nació de nuevo es el nuevo nacimiento del cual habla en el capítulo 3 de Juan pero tu mente tu mente todavía tiene mucha cochambra ¿no es cierto? ese es el pecado que está en ti y si no aprendes a no hacerle caso a tu mente a tus instintos a tus arranques a lo que berrinches como tú les quieras identificar ¿y qué tenemos que hacer? entender que el pecado mora en mí ¿en dónde mora? mora en mi mente el espíritu ya está salvo el cuerpo va a ser glorificado cuando llegue yo con el Señor pero mientras tanto el espíritu santo está transformando mi mente ¿sí? entendemos entendemos la diferencia el espíritu ya está salvo aún con tu mente cochambrosa si te mueres hoy habiendo entregado tu vida a Cristo te vas a ir al cielo y en la trayectoria de aquí para allá te van a acabar de limpiar la mente ¿sí? porque vas a llegar perfecto porque Pablo decía estoy persuadido que el que comenzó en ti la obra la va a terminar la mayor parte de nosotros no nos vamos de inmediato ¿verdad? vamos a estar aquí por un tiempito más y más vale durante ese tiempito aprender a decirle al Señor Señor limpia mi mente quítame el pecado que mora en mí y ponme tu verdad ponme tu carácter ponme tu compasión ponme tu amor ponme tu misericordia que seas tú que se manifieste y no a mí que ya pueda yo escaparme de Romanos 7 decir ya no vivo yo mas Cristo vive en mí ok esa es nuestra meta el dejar que Cristo se manifieste en ti el dejar que su carácter se manifieste en ti podemos ver la que sigue y es posible porque fíjense lo que dice aquí por tanto nosotros ¿quiénes? todos mirando a cara descubierta como en un espejo no podemos ver la gloria de Dios directamente porque caeríamos fulminados pero lo podemos percibir a través de un espejo y el mejor espejo es la palabra de Dios podemos ahí percibir la gloria de Dios ¿y qué sucede? lo que ya decíamos al estudiar la Biblia vamos descubriendo las cosas que necesitamos integrar a nuestra manera de ser y quién es el que lo hace el Espíritu lo hace dice él nos va transformando de gloria en gloria la misma imagen a la cual originalmente fuimos creados él va reformando la imagen y semejanza de Dios en nosotros ¿quién? el Espíritu mismo el Señor porque él mora en ti él vive en ti no va a obligarte a nada pero se va a complacer cuando le dices entrale Señor entrale me someto me dejo sigue trabajando en mí sigue completando la obra que has comenzado y llévame a restaurar la imagen a la cual fui originalmente creado antes de que Edad metiera el choclo porque antes no había pecado antes no había confusión antes había una relación íntima y cercana con el espíritu de Adán con el espíritu del Señor pero entre el pecado y el espíritu de Adán se incapacita se muere se rompe la relación con Dios Dios sigue batallando con la humanidad queriendo manifestarse a ellas en su amor en su misericordia en su gracia y le podemos dar gracias que los que estamos aquí ya le hicimos caso y porque ya le hicimos caso somos transformados y nos conviene estarle haciendo caso nos conviene vivir sometidos nos conviene leer la palabra de Dios estar aprendiendo cada vez más no solamente el contenido sino su aplicación práctica a la vida donde dice no omitáis los unos a nosotros ¿qué quiere decir? pues que ya no seamos tan mentirosos como antes ¿verdad? así de sencillo y hay que aplicar la palabra de Dios en forma práctica a nuestra vida podemos ver la que sigue y dice 1 Juan 3 2 amados ahora somos hijos de Dios ya entregamos nuestra vida al Señor ya fuimos adoptados a la familia de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía vivimos en esta vida con muchos de los problemas y problemáticas con que llegamos a los pies de Cristo el Espíritu Santo ha ido transformando pero todavía como decíamos anterior todavía lo sigue haciendo todavía está trabajando en ti todavía está trabajando en mí amén porque todavía no se manifiesta lo que hemos de ser pero sabemos que cuando estemos a la presencia de Dios cuando Él se manifieste a nosotros tal y como es seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es esa es la meta del creyente llegar a desarrollar al máximo el carácter de Cristo para llegar ser semejantes a Él en compasión en piedad en misericordia en gentileza en valor en todas aquellas cosas que vimos y muchas más que aún están por acabar de desarrollarse en nosotros y saben una cosa cuando nos sometemos cuando nos dejamos cuando experimentamos el cambio cada vez menos nos vamos a sentir miserables vamos a poder disfrutar el gozo del Señor que es parte del fruto también de su Espíritu manifestándose en nosotros y con nosotros y por nosotros y vamos a ser mejores en general quizá no alcancemos el grado de perfección que deberíamos tener ya pero para allá vamos les aseguro que ustedes me hubieran conocido cuando yo tenía 20 años mejor no me acuerdo no era perita en dulce a nadie decir que era muy sangrón es no alcanza el grado de verdad de mi vida en aquel entonces todavía me quedan algunas cosillas pero al menos no soy tan sangrón como antes y el Señor sigue trabajando en mí la que sigue y fíjense lo que dice Filipenses 2 ocupados de vuestra salvación con temor y temblor y muchas veces se atora a la gente allí me tengo que esforzar para mejorar me tengo que meter a una disciplina para quien es el que produce en ti el querer y el hacer que dice ahí Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer porque por su buena voluntad su voluntad es que tú no te sientas miserable su voluntad es que tú disfrutes el gozo del Espíritu Santo en ti que puedas vivir en la paz que el Espíritu Santo produce en ti y que tú puedas poder tener una relación con todos los que te rodean para beneficiarlos y no para ser beneficiado porque eso te va a llegar llenar de satisfacción de gozo de paz amando al prójimo como a ti mismo amén eso es lo que Dios quiere para ti esa es su buena voluntad y Él puede producir en ti el querer como el hacer siempre y cuando te sometas y le des permiso porque no lo va a forzar en ti Él lo quiere desarrollar en ti pero tienes que dejarte tienes que bajar las defensas tienes que quitar tus argumentos hacer a un lado tus costumbres que no convienen tu vocabulario que tiene que mejorar tus pensamientos tus hábitos los programas de televisión o de radio que escuchas ve tú a saber qué o los sitios de internet al cual te metes todo eso lo cambia el Señor cuando te dejes al ratito ya no te va a agradar ese programa que sabes tú que le ofende me acuerdo había en la calle internacional hace algunos años había uno de esos espectaculares que a veces indebidamente ponen ante el público y yo me acuerdo que manejando por la internacional veía eso y se me quedaba implantado aquí lo que acababa de ver y luego para sacármelo ay Señor límpiame eso que ya no se está pensando en eso llegué al grado de decirle a mi Señor sabes que buena tú maneja cuando vayamos por la internacional maneja tú para allá estar viendo para otro lado ya no quiero estar batallando con eso no muchos después lo quitaron y gracias a Dios que cuando menos ahí ya no está quién sabe dónde lo pondrían pero sí tenemos que llegar a ese punto decisivo de dejarnos transformar y es una decisión personal nadie la puede tomar por ti ni el ser más querido que está a tu lado puede decidir por ti el que tú te dejes transformar y desarrollar el carácter de Jesús en tu vida vívelo disfrútalo anhélalo búscalo y ahí está Él contigo y dentro de ti para darte toda esa bendición creo que esa es la última ¿no? bueno para esto se requiere valor que el Señor te dé el valor necesario para que su carácter se transforme en tu vida nos despides Kikito y gracias a los del powerpoint salió muy bien a pesar del glitch ese que tuvieron un rato gracias Señor muy bien pongámonos de pie llevamos mucha tarea mucho en que reflexionar meditar verdad y poner poner en acción amado Padre Celestial te damos tantas gracias Señor porque nos das oportunidad de detenernos a mitad de esta semana Señor para sentarnos reflexionar en tu palabra ser instruidos y motivados permítenos Señor que vayamos siendo precisamente transformados por tu palabra y ahora Señor derrama de tu bendición de tu protección sobre tu pueblo guiándoles con tu favor con tu misericordia donde quiera que ellos vayan Señor guardándoles de todo mal de todo peligro de toda enfermedad de toda tentación Padre en el nombre de Jesús Amén Buenas noches estamos despedidos Dios les bendiga Dios les bendiga de tu Dios les bendiga